¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Gosando y gozando y gozando! ¡Con un nuevo grupo! ¡Es de un grupo! ¡Giñay, Perú! ¡Escalera y na cegar y en la página! ¡Escalera y na cegar y en la página! ¡Guiñay, Taranúche! ¡Nyonga un cana y quipa! ¡Guiñay, Taranúche! ¡Nyonga un cana y quipa! ¡Ay, chiquita bonita! ¡Mueve la cinturita! ¡Que vengan las palmas! ¡Que suenen las palmas arriba! ¡Así, así, así! ¡Y como goza! ¡Alfonso Chipana Ñuñuri! ¡Siempre apoyando el arte! ¡La educación! ¡Y el deporte de nuestro pueblo! ¡Ajá! ¡Galzune gitaran dene! ¡Webcho nalaya eki pata! ¡Galzune gitaran dene! ¡Webcho nalaya eki pata! ¡Jaina modu eki peza! ¡Jalaz eki pas por isai! ¡Jaina modu eki peza! ¡Jalaz eki pas por isai! ¡Y siguen la ronda! ¡Que siguen la ronda! ¡Jorgito Gómez! ¡Báinalo, báinalo! ¡Con cariño! ¡Aname doble! ¡Y el mundo! ¡Los hermanos Ancuyen Dichia! ¡Salud, salud! ¡Chiquita bonita! ¡Alinta toco muy! ¡Chiquita bonita! ¡Alinta toco muy! ¡Van a atos bajas! ¡Garata más tu amor! ¡Van a atos bajas! ¡Garata más tu amor! ¡Páucha, páucha! ¡Alinta toco muy! ¡Páucha, páucha! ¡Alinta toco muy! ¡Mana a atos bajas! ¡Garata más tu amor! ¡Mana a atos bajas! ¡Garata más tu amor! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Es la caridad! ¡La elegancia! ¡De tu grupo! ¡Piñay! ¡Piñay! ¡Piñay Perú! ¡Se siente, se siente! ¡Chiquita bonita! ¡Alinta toco muy! ¡Chiquita bonita! ¡Alinta toco muy! ¡Van a atos bajas! ¡Vin a atos bajas! ¡Van a atos bajas! ¡Garata más tu amor! ¡Plurucha, plurucha! ¡Alinta toco muy! ¡Plurucha, plurucha! ¡Alinta toco muy! ¡Van a atos bajas! ¡Van a atos bajas! ¡Van a atos bajas! ¡Van a atos bajas! ¡Gosate! ¡¿Cómo baila! ¡Mari Carmen Anculle! ¡Nay Danculle! ¡Dani Cahuana! ¡Esa rondita! Carnavales de mi tierra Así se goza, así se baila Polvo, polvo, serpentina Pica, pica Música Ruida y cusu, bullo y cusu Jardín pi, rosas y hermosura Talla y zumba, esquina pi Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Música Caipuncha, un paspi sin gracia Jardín pi, rosas y hermosura Cuyas, caiguan, puritija Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Música Música Causa, cuipas y ancha y pat si Jardín pi, rosas y hermosura Música Manaya, chapu, su chinsí Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Montaña, montaña, montaña Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Música Aizar, iguay, chuntari, guay, jardín Música Rosada, rosas y hermosura Música Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Montaña, pavo realcito Rosada, flor de amapolita Música 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 Música